Hola, muy buenas, hola, ahora sí, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de los domingos de preguntas aromáticas. Hoy me ha costado un poquito más conectarme, no sé qué pasaba aquí con internet, bueno, que me ha costado un poquito conectarme, pero aquí estamos. Bueno, un domingo más me conecto para contestar a vuestras preguntas aromáticas, las preguntas que me habéis mandado a través del correo blasmen.com y que responderé, pues porque siempre quiero que se haga un buen uso de los aceites esenciales. Estoy en directo a la vez en Facebook, por aquí, por aquí en Facebook y en Instagram para, bueno, pues responder a todas las aromáticas y aromáticos a las preguntas que tengan y que tengáis y que, bueno, sabéis que los domingos es aquí un lugar en el que nos reunimos de todo el mundo para, pues para compartir, para resolver dudas y ni más ni menos para, bueno, pues para ver un poco los avances también que estamos teniendo con todas nuestras sinergias y demás. Bueno, voy a empezar a responder, como siempre hago, las preguntas que me han llegado vía correo electrónico en blasmen.com y después, pues las preguntas que dé tiempo en directo, las respondo en directo y si no da tiempo en directo, las respondo después por escrito, ¿vale? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a todos por conectaros, por estar ahí, por, bueno, pues por toda, ya no solo hoy, toda la semana que me seguís en los vídeos diariamente y que, bueno, me seguís en las publicaciones, que me dejáis vuestros comentarios y de verdad que estáis ahí. Para mí es un auténtico honor que contar con vosotros y, además, yo aprendo a través de los cursos presenciales, aprendo a través de, bueno, de lo que me gusta leer sobre aromaterapia, de lo que me gusta experimentar con aromaterapia, pero aprendo muchísimo de todas las dudas que día tras día me hacéis, me preguntáis los comentarios que me hacéis, o sea, que, bueno, que de verdad que muchísimas gracias, gracias de corazón por estar ahí. Luego os voy saludando, ahora vamos con la primera pregunta que me ha llegado, así avanzo con esta, así así después podemos ya interactuar un poco más. Me preguntaban si para una, que si hay algún aceite esencial para una diarrea de una persona mayor. Mira, no me aventuro a darte ningún aceite esencial por varios motivos, ninguna, nada por varios motivos, mira, porque una diarrea siempre es un síntoma de algo que hay que eliminar, una persona mayor no sé ni qué edad tiene, ni qué le pasa, ni qué... Entonces, sería algo vía oral y no sé qué medicación está tomando, que si tiene alguna otra patología... Entonces, bueno, con los aceites esenciales siempre mucha precaución con estas cosas, porque, bueno, pues porque en este caso yo no me aventuro a dar nada, porque no sé ni en qué situación está, ni si tiene otras patologías, ni nada. Y como sería vía oral, hay que tener muchísima precaución. Lo siento en este caso. Bueno, me pregunta también, Felisa, para las bolsas de los ojos. Pues mira, aparte me comenta que una sinergia para el dolor en el pie que le ha ido fenomenal y entonces está por, bueno, pues para drenar el pie, si estaba drenada el pie, pues para ponérsela en los ojos. Mira, para las bolsas de los ojos, perfecto. Para las bolsas de los ojos hay un formato que son los hidrolatos, que son excelentes, es decir, vas a impregnar un disco de algodón en hidrolato, si está fresquito mejor, y te lo vas a aplicar en los ojos. Después, puedes también añadir, pero ojo con las dosis en el contorno de ojos, porque el contorno de ojos es súper delicado. Nada de utilizar menta, nada de utilizar enebro en el contorno de ojos. No os lo recomiendo, porque está muy cerca, la piel es muy fina y podemos provocar irritación en la zona y picor de ojos. Entonces, yo recomiendo, hay varios aceites para la zona del contorno de ojos, que es el germen de trigo, semilla de albaricoque. Y puedes añadir a esa zona manzanilla romana, pero, 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 en la siguiente proporción, nunca te puedes pasar de 5 gotas por cada 50 ml de aceite vegetal, ¿vale? Tienes que aplicar 5 gotas de manzanilla romana en 50 ml de aceite vegetal. 50 ml, pues yo creo que es este bote, más o menos, sí, justo. 50 ml es un bote así, es este bote, 50 ml. Entonces, yo aplico 5 gotas de manzanilla romana, añado la cantidad suficiente para 50 ml de un aceite, por ejemplo, mitad germen de trigo, mitad semilla albaricoque. Y te lo aplicas en la zona del contorno de ojos, como un contorno de ojos normal. Y localmente, para refrescar la zona, puedes poner hidrolato impregnado, hidrolato de manzanilla romana impregnado en un disco de algodón, y te lo pones y haces, pues, te haces un automasaje en los ojos. Esto, todos los días, y vas a ir notando mejoría. Además, si nos pasamos un poco con la dosis de aceites esenciales en esta zona, además de irritarse la piel, puede inflamarse más, porque si hay bolsas es que el drenaje no es el adecuado. Entonces, si activo mucho esa zona, puedo provocar que haya más bolsa, ¿vale? O sea, que ojo con pasarnos de la dosis. 5 gotas por cada 50 ml para la zona de contorno de ojos, no más, ¿vale? Bien, después me preguntaba también Jimena, ¿algún aceite esencial para el hipotiroidismo? Bueno, el hipotiroidismo ahora mismo hay varios aceites, pero no está, están en ello, es decir, no está del todo constatado el efecto de ciertos aceites sobre la glándula tiroides. Hay varios estudios prometedores, pero que no demuestran su efecto. Por lo tanto, lo que te puedo decir con los problemas hormonales, sobre todo por hipo, es que, bueno, pues hay algún tipo de ritual, yo sé Jimena que tú tienes tu pasaporte aromático y haces los rituales, que se haga el ritual del chakra 3, ¿bien? Para, sobre todo porque es el que regula los procesos de transformación y en su caso el sistema hormonal en general, ¿vale? Hasta que ya salgan en claro ciertos estudios y ya podamos experimentar localmente con los aceites esenciales. Además del chakra 3, revisa el chakra 5 también, la comunicación, para, bueno, pues para ver si por ahí existe algún bloqueo, ¿vale? Ahora sí, os voy a saludar. Os voy a saludar. Os voy a empezar por Facebook. Si me permiten las de Instagram, empiezo por Facebook. Está Maite, hola, muy buenas tardes. Maite, está Gemma también, que me dice, hola, algo para ayudar a que este calor no nos afecte tanto. Entonces, ¿y este año, este año aquí en España? Mirad, yo soy de Galicia y aquí en Galicia, para las de otras partes del mundo, Galicia tiene un clima, bueno, que llueve bastante. Bueno, yo vivo en la zona sur de Galicia, no llueve tanto como en el resto, pero llueve. Y en verano, normalmente es un verano templado, es un verano, bueno, de temperaturas máximas igual de 25 grados. Algún día hay más temperatura, pero este año, en julio, no ha llovido ningún día. O sea, estamos teniendo un verano y de altas temperaturas para lo que es aquí, igual para otras zonas de España, dices, eso no es temperatura alta, pero para aquí sí. Y la verdad es que sí. Mira, para ayudar al calor hay varias posibilidades. Los hidrolatos en la nevera y refrescarnos es una posibilidad muy recomendable. Hidrolato de lavanda, de manzanilla romana, de manzanilla azul, de geranio, ¿vale? Para refrescarnos. Bien, ¿qué más, Gemma? Pues para refrescarnos el aceite de coco es súper refrescante. Al aceite de coco después le echas un par de gotas o puedes hacerte un preparado, por ejemplo, de 30 gotas para 50 ml, 30 gotas de lavanda para 50 ml de aceite de coco y te lo aplicas, eso rebaja el calor porque tanto la lavanda como el coco son refrescantes. Eso con la, con el hidrolato y en un difusor con un cítrico para refrescar el ambiente. Limón, por ejemplo, naranja para refrescar el ambiente. Esas son las recomendaciones aromáticas que te puedo dar para el calor y ponerse a la sombra, claro. Está por aquí María Teresa, hola, buenas tardes. Daniela, desde Argentina, muy buenas. Patricia Cabrera, mi embajadora, en Argentina, un domingo más. Muy buenas tardes a todos los aromáticos del mundo, claro que sí. Paula, muy buenas tardes. Marta, también está por aquí y me pregunta para las arrugas profundas del rostro. Bueno, aquí sí que hay varios estudios sobre las arrugas y hay un aceite imprescindible para las arrugas que es el aceite de siempre viva, aceite esencial de siempre viva. La proporción, coge la proporción para un cosmético facial que como mucho pueden ser 20 gotas por cada 100 ml y hazte un preparado pues aceites vegetales para las arrugas, puede ser argán, puede ser rosa mosqueta, puede ser germen de trigo, hazte ahí una sinergia de aceites vegetales y aplícale siempre viva. Las siempre viva son específicas para las arrugas profundas del rostro, o sea que muy, muy buen serum para la piel. Ricardo, saludos desde Perú, un aromático en Perú, muy buenas tardes. Jacqueline, ¿vale? para dolor de huesos, artritis, gracias. Hay un vídeo específico sobre la artritis que tengo sobre la artritis. Primero, cuando hay dolores, cuando hay inflamación, siempre coge en tu pasaporte aromático, tu pasaporte aromático, el primer libro de la saga y siempre el chakra 3, chakra 3, etapa 3 para equilibrar el fuego, para equilibrar la inflamación en general, siempre. Y después, de manera localizada, si hay inflamación, hay varios aceites que he nombrado en diferentes ocasiones y que en ese vídeo, en ese artículo concreto sobre la artritis hay, que es la golteria, el eucalito citriodora, puede ser el laurel también, si hay mucho dolor, busca en YouTube, pon en mi canal, Sonia, tu pasaporte aromático, artritis y verás el vídeo específico y completo sobre la artritis. Pero ahí va, una sinergia con esos aceites. Está Sandra, está Sandra por aquí, hola, buenas, está Gloria, vale, para el chakra 3 y 5, estupendo, vale, desde Argentina, hola, Sandra, buenas tardes, Gloria, muy buenas tardes, Gemma, gracias a ti, Sandra, saludas de México, bueno, está María, hola, está Ángeles, hola, muy buenas, gracias, gracias a ti, Ángeles, desde Almería, claro que sí, un saludo a San Isidro, desde aquí, Gemma, perfecto, otra, alguna solución para las pequeñas verrugas en axila y cuello, las verrugas se tratan con esencia de limón, directamente, cuidado con la luz del sol, vale, limón, cuidado con la luz del sol, pero directamente con un bastoncillo, las verrugas se tratan con la esencia de limón, si vas a estar expuesta al sol, me dices, en axila y cuello, en axila no hay problema, en cuello, bueno, el árbol de té, es un gradito menos, yo te recomiendo más la esencia de limón, vale, y si no empieza, pues cuando no sea época de sol, vale, para ello, muy efectiva la esencia de limón para las verrugas, está por aquí también Gina, hola, muy buenas tardes, voy con el Instagram, que está aquí, que a ver si hay alguna duda en Instagram, que seguro que sí, está Sara Artesanal, muy buenas, Leonor, Teresa, Silvia desde Argentina, muy buenas, Bea también, muy buenas tardes, Ingrid, estupendo, Jacinta, como me gustan los domingos por la tarde, de verdad, porque os puedo saludar tranquilamente a todas las que ya os veo durante toda la semana, o me comentáis durante toda la semana, o me dais los buenos días con los buenos días aromáticos que me encantan, y bueno, me encanta veros los domingos, claro que sí, Ingrid, está en Aveiro, Portugal, qué bonito es Aveiro, por Dios, qué bonito, le llaman la Venecia portuguesa, qué bonito, Bea, perfecto, y dice, hola Sonia, podemos hacer dos rituales, por ejemplo, a la vez de diferentes cosas, Bea, perfecta pregunta, mira, yo no lo recomiendo así, recomiendo que hagáis uno por uno, ¿por qué? Porque, por un tema energético, es decir, tenemos una energía determinada para trabajar un aspecto energético, si yo me quiero centrar en el poder personal, quiero centrar mi energía en el poder personal, no en el poder personal y en el poder de comunicación, voy a centrarme en el poder personal, voy a trabajar 40 días, y después de 40 días, trabajo el poder de comunicación, por ejemplo, ¿vale? Pero siempre recomiendo uno a uno los rituales, ¿qué puede ser complementario? Por ejemplo, la meditación de la alegría que veis en mi canal de YouTube, para elevar la vibración, por ejemplo, ese es complementario a cualquier ritual, porque es para elevar la vibración, ¿cuál puede ser complementario? El ritual de la, que no es un ritual, es una meditación para limpieza energética, puede ser complementario a todo, porque viene bien que vayas a limpiar energéticamente, pero rituales para un aspecto específico, que es para lo que están los rituales, estos anclajes olfativos, se recomienda de uno a uno, ¿vale? Esa es mi recomendación. Perfecto, está Gemma por aquí, está Romina, está Ollana, hola, muy buenas, está Sólido Cosmética Artesanal, supongo que será, muy buenas, Natalia, Felipaita, está Pascal, muy buenas, ¿qué tal? Natalia me pregunta, para estrías, genial, para estrías, mira, para estrías, puedes incluir algún aceite esencial, puedes incluir la lavanda o la siempre viva, pero para estrías, con una sinergia de aceites vegetales, como almendras, avellanas, rosa mosqueta, te lo aplicas en la zona de la estría, la estría mejor, mejor pronóstico tiene cuando está roja, cuando no está blanca, cuando está blanca, cuando deja, cuando ya tiene, cuando ya tiene un relieve la piel, ese relieve se mejora, se mejora el aspecto de la estría, pero cuando está roja, haces que no salga, porque tiene irrigación sanguínea, entonces ahí es el momento de tratarla, con esta sinergia de aceites vegetales, se le puede añadir, pues con la porción cosmética, es decir, 60 gotas por cada 100 ml, le puedes añadir siempre viva y lavanda, 60 gotas en total, puede ser 30 y 30 gotas, esta mezcla de aceites vegetales, y te lo aplicas en la zona de la estría. Oye Ana, buenas tardes aromáticas, claro que sí, hola Bilbao, ahí también tenéis calor, por lo visto, para lo que es ahí normalmente, estáis como aquí, Silvia, hola, está Alejandra, está Marta, está Ana, vale, Saren me dice para flacidez del rostro, bueno, para flacidez, hay un aceite que es el aceite de geranio, y lo puedes también con siempre viva, porque la siempre viva, lo que hace para las arrugas, ¿por qué es un gran antiarrugas la siempre viva? Porque estimula el fibroblasto, el fibroblasto es la célula de la dermis, que hace que se creen más fibras de colágeno y elastina, entonces va bien para las arrugas y va bien para la flacidez, las fibras elásticas, colágenas, y va bien para las arrugas también, para mejorar la regeneración de la piel, entonces puede ser siempre viva, más geranio, y de aceites base, pues puede ser germen de trigo, puede ser avellanas, ahí, argán, rosa mosqueta, puede ser como aceite base, ¿vale? y respeta siempre las dosis, una muy buena sinergia, Natalia Estrías, justo lo acabo de comentar, las estrías, está Alicia también, está Luita, está, vea que, bueno, me dice que gracias, también lo hago, estupendo, vale, Patricia también por aquí, desde Argentina, qué bien, qué bien veros, de verdad, vale, me dice Ollana que sí mucho, mucho calor, ¿no? quieres decir mucho calor, claro que sí, vale, me dice Alejandra, hola, desde Argentina, para levantar el ánimo, y bajón general del cuerpo, bueno, muy buena pregunta, la verdad, Alejandra, porque es una pregunta, que en estas últimas sesiones, he respondido bastante, porque bueno, porque es una sensación general, una sensación general, tal que no lo primero y más importante de esta sensación general es que no debemos entrar en ella, ni mucho menos, ¿vale? No debemos entrar en ella, sino que debemos centrarnos en todo lo positivo que hay ahora mismo delante de nuestras narices, que dices, es que hay esto de positivo, pues ve para eso positivo, ¿bien? Ve para lo que sea positivo en este momento, por lo menos lo negativo, elimínalo, no veas, no lleves tu atención, allá donde va nuestra atención, va nuestra energía siempre, y si te centras en lo negativo, lo negativo será, ni más ni menos, primero y más importante, centrarte en lo positivo, segundo, te recomiendo que entre las opciones positivas que tenemos, hagas un ritual aromático, cojas tu pasaporte aromático, y hagas uno de los rituales aromáticos, puedes empezar por hacer un ritual, puedes empezar desde el chakra 1 para utilizar esta situación como algo para ti, para el autoconocimiento, ¿bien? Entonces empiezas desde el chakra 1, empiezas a hacer un trabajo energético profundo, porque mira, he de decirte una cosa, Alejandra, y es que, Alejandra y a todos, por supuesto, en épocas de bonanza es muy fácil estar bien, es facilísimo estar bien, ¿quién no está bien en épocas de bonanza? Va todo bien, va la salud bien, el amor bien, va la economía bien, estás bien, bueno, pero realmente, cuando vienen las etapas de crecimiento, que es las etapas en las que algún aspecto no está bien, es un reto realizarlo, pero con ello aprendemos muchísimo más de nosotros mismos, por eso te invito a que hagas el recorrido más que nunca de tu pasaporte aromático, que aún no tienes tu pasaporte aromático, si aún no lo tienes, vas a mi canal de YouTube y empiezas a hacer los rituales, si estás de bajón, coge la meditación de la alegría, que aceite esencial te recomiendo, un cítrico, la naranja es muy recomendable para esto, la naranja o la mandarina, o el limón incluso, bio olfativa, coges la meditación de la alegría y la haces todos los días, y si necesitas hacerla dos veces, la haces dos veces. Para subir la energía, yo siempre digo lo mismo, rodéate de aceites esenciales, en difusión, aplícate una crema corporal con aceites esenciales, o un aceite corporal, un aceite facial, aplícalos en un ritual, de manera directa, ¿vale? y ojo con la atención, de verdad, no podemos centrarnos en lo negativo, porque lo negativo va a crecer, céntrate en lo positivo, en lo que sea positivo, ahora mismo, en esta situación, es lo que te puedo decir, Alejandra. Está Celeste por aquí, está Inma, está Isabel, está Euge, está Nani, y me dice, hola, ¿cuáles son las mejores marcas? Hay muchas, sí que hay muchas marcas, sí, y cada vez hay más marcas. Bueno, mira, yo, en esto, a ver, hay muchas marcas, depende de para qué quieras utilizar los aceites, yo me centro en una marca, yo hace años ya, que me he centrado en una marca, porque la conozco, porque sé que son aceites de primera calidad, no quiere decir que sean los únicos buenos, pero son aceites que conozco, y en los que confío 100%, porque sé que calidad tienen, ¿vale? Entonces, dentro de lo, para lo que tú quieras tratarte, si es más a nivel energético, es más a nivel terapéutico, pues una, fíjate de alguien que te dé credibilidad, a la hora de comprar los aceites esenciales, porque al fin y al cabo, pues hay muchas marcas, como tú dices, y dices, bueno, vale, tú trabajas con esa marca, y ahora mismo, pues hay mucha oferta en el mercado, y dices, venga, no quiero equivocarme, a veces solo nos guiamos por el precio, y el precio no es un significativo de nada, ni de muy bueno, ni de muy malo, ¿vale? Entonces, ahí sí que, bueno, pues fíjate de alguien que sepa, en este caso, o si te tratan directamente, los aceites esenciales se consiguen, se pueden conseguir, o bien online, por supuesto, o bien en una arboristería, o bien, pues hay terapeutas que utilizan aceites esenciales directamente, y ya te surten directamente los aceites esenciales, yo después te paso mi página web, y ahí, pues navegas, y valoras, y ves todos los que hay, yo utilizo la marca Laxmi, desde hace años, por lo que he dicho, porque confío, porque conozco los aceites profundamente, y porque sé que son de primera calidad, entonces ya, no me rompo más la cabeza, y tienen un amplio catálogo, o además, si solo tuviesen cuatro aceites, pues tendría que irme a otra, pero claro, tienen un catálogo amplísimo de aceites esenciales, y a mí, me cubre para todo lo que utilizo los aceites esenciales, vale, o sea que después si quieres, yo te paso el enlace, y le echas un vistazo, bien, me voy a Facebook, otra vez, me voy a Facebook, porque aquí creo que había alguna pregunta más, pequeñas verrugas, ahí me quedé, Gina, hola, aquí me quedé, Gemma, gracias, gracias a ti, bueno, me dice Noemí Campillo, hola, desde Cartagena, Murcia, el aceite esencial de veraneo, de veraneo, veraneo, no sé qué aceite esencial es, veraneo, igual es el predictivo esto, igual es el, perdón, de geraneo, no, de geranio, vale, es el predictivo, es que este predictivo nos juega malas pasadas realmente, bueno, el geranio tiene un amplio, del geranio he hecho varios vídeos, o sea que te voy a pasar el enlace, porque si no aquí nos dan las 12, el geranio tiene un, a grandes rasgos te diré que para la piel es excelente, es un antiinflamatorio, anti irritativo, pero bueno, quiero que leas el artículo completo sobre el geranio que tengo, para que veas todas las características, también puede ser repelente de mosquitos, porque tiene citronelal, o sea tiene varios, pero quiero que veas el artículo y el vídeo completo sobre el geranio, para que pueda sacarle todo el provecho. En mi página web www.lavillaromática.com tenéis todo un banco de artículos gratuitos, en los que algunos hay vídeo asociado, otros aún no, pero que tenéis sinergias, tenéis mucha información, en el que tenéis un buscador, además entráis en www.lavillaromática.com y buscáis geranio y ahí os sale el artículo, o sea que no para cosas tan puntuales, sino para leer detalladamente sobre un aceite esencial, y dices venga, pues me voy a comprar el aceite esencial de geranio, ¿para qué vale? Pues me voy ahí y además de tener un apoyo, pues si tenéis apoyo en los libros, que es un apoyo más ampliado, además de ello tenéis el blog en el que podéis leer todo. Perfecto, Gina. Personas que tienen problemas de piel por haber usado exceso de cremas comerciales. Bueno, te puedo recomendar hidrolatos, el hidrolato de manzanilla azul, es muy recomendable para hidracciones en la piel, y después depende de cada uno, poco a poco ir regenerando la piel. Puede ser con un aceite, argán, rosa mosqueta, sésamo, poco a poco la piel va a ir regenerando, ¿vale? ¿Y qué aceites esenciales? Pues lavanda, geranio incluso, para ayudar a regenerar, ¿eh? Poco a poco la piel va a ir regenerando. Siempre, de verdad, tened conciencia de que la piel es una gran lengua. Cuidado con lo que os aplicáis en la piel. Siempre hago especial hincapié, pero es que es verdad. O sea, yo no utilizo cosmética natural porque... No utilizo cosmética natural porque sé que a través de la piel se absorbe todo. Y si yo absorbo tóxicos a través de la piel, pues a corto plazo igual no te pasa nada, depende qué tipo de piel tengas, pero a mediano o largo plazo siempre puede haber algún tipo de reacción. Y, bueno, pues después la piel tiende a regenerar, depende la edad que tengas, depende todos los daños colaterales que tenga la piel, pues el sol que hayas tomado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por lo de pronto, hidrolato para calmar, un aceite vegetal, una buena base de aceite vegetal como argán, rosa mosqueta, buena base, y después aceites esenciales, pues en la dosis adecuada de los aceites esenciales, y la piel tiende a regenerar, ¿vale? Pero también tiene su proceso la piel de regeneración. A veces nos ponemos nerviosos porque dices, no, llevo 20 días y aún no noto, pero es que la piel tiene un proceso natural de regeneración. O sea que, con la piel tranquilizamos, también, que tiene su proceso. Y fuera, ya no digo cremas comerciales, que comerciales es, sino que cremas de cosmética convencional, cuidado con ellas, porque estamos comiendo tóxicos a través de la piel, estamos comiendo derivados del petróleo, estamos comiendo conservantes, estamos comiendo toda una serie de sustancias que no aportan nada a la piel, sino que la piel reacciona ante ellas. O sea que, de verdad, cuidado con lo que hacéis penetrar a través de la piel. Gracias, me encanta. De geranio, perfecto, Noemí. Bueno, Ana, buenos para la tiroides. Hoy va de tiroides, es la segunda pregunta de tiroides. Vale, y para la adicción a marihuana. Espera que no me abre más. Me pone a ver más, pero no me abre más. Vale. Ana, por partes, buenos para la tiroides. Vale, eso ya lo respondía antes, lo respondí justo en una pregunta, para atrás del vídeo, respondí justo para la tiroides, lo que pasa. La caída del cabello y el rejuvenecimiento celular. También, hoy va de repeticiones, justo he hablado, caída del cabello no he hablado de ello. Caída del cabello es recomendable, hay aceites top, como es la menta piperita. Menta piperita, lo único que cuidado, la dosis que aplicas en el champú, porque puede ser, es muy refrescante, entonces cuidado con la dosis que aplicáis. Pero un par de gotas en el champú, para la caída del cabello, y también hay un aceite, que es el enebro, que mejora la circulación en esta zona. Después la caída, hay que ver si hay alopecia, es decir, o si es una caída que te cae mucho el pelo. Si cae mucho el pelo, simplemente con menta, y con una mascarilla, le añades enebro y menta también, por medio de masaje. También hay un formato, que es este, que es el guante de seda, para dar masaje en el cuero cabelludo. Bueno, el guante de seda es para dar masaje, en todo el cuerpo, pero en cuero cabelludo, también para estimular la circulación, ¿vale? Y para la caída del cabello, es súper recomendable. Bueno, vienen dos guantes de seda, entonces me doy masaje, con las dos manos, ¿vale? En cuero cabelludo. Y esto, en seco, antes de la ducha, o puede ser que no me vaya a duchar, y simplemente activo circulación, en toda la zona, ¿vale? Recomendación vitrocelular, también he hablado de él, por la siempre viva, y los aceites vegetales adecuados. Vale, y me preguntas, para la adicción, a la marihuana y al alcohol. Estupendo, mira, para las adicciones, en general, hay un anclaje olfativo, que se realiza, o bien, con pétigre naranjo, con hilang hilang, o con bergamota, ¿vale? Te recomiendo, que sigas, las pautas, de tu pasaporte aromático, ¿vale? ¿Por qué? Porque, vas a ir, normalmente, las adicciones, dependiendo del grado de adicción, y dependiendo, sobre todo, lo que te suponga, el dejar esa adicción. Puede ser ansiedad, puede ser tristeza, puede ser, lo que te suponga, pues, vas a afinar mucho más, si realizas el recorrido, de tu pasaporte aromático. Yo, de manera general, te puedo decir, hilang hilang, pétigre naranjo, o bergamota, vía olfativa. Puedes utilizarlo, con unos de los rituales, te vas al ritual del chakra 2, del canal de YouTube, y ahí, inhalas uno de estos aceites, el que más te guste, son los tres ansiolíticos, son los tres calmantes, y lo que tienes que hacer, es la meditación, todos los días, mientras hueles, este aceite esencial. Este aceite esencial, tú lo vas a llevar encima, puede ser, en forma del formato, de la pulsera aromática, o del colgante aromático, o el aceite en sí. Y a medida, que a lo largo del día, pues, tengas un episodio, de ansiedad, o de mayor nerviosismo, vas a oler el aceite, y así es como funciona el olfato, el antelaje olfativo, te va a llevar, al momento de relajación. Por eso, realiza una meditación guiada, la meditación guiada, te vas a mi canal de YouTube, a listas de reproducción, ritual 2, y trabajas, con uno de estos aceites esenciales, vía olfativa. ¿Vale? Cualquier duda, me escribes ante ello. ¿Vale? Charo, buenas tardes, Jacqueline, ya encargué, tu pasaporte dramático, excelente, desde Chile, fenomenal, pues allí va, ya me contarás. Mira, ya, si cuando recibís los libros, me mandáis una foto con el libro, bueno, me encantará, me encantará, para, bueno, para conoceros, para poneros cara, porque mira, pasa mucho que, a veces, pues, como el otro día, que vino una chica de Orense, Lucy de Orense, que me vio y decía, bueno, yo es que te conozco ya, de toda la vida, y yo, claro, no la conozco, no la conozco de cara, ¿no? La conozco de nombre, luego cuando me dijo el nombre, sí, pues, porque la veo como os veo a vosotros, ¿no? El nombre. Entonces, claro, me encanta una veros, poneros cara, ¿no? Porque a veces, la foto de perfil, hay algo, hay un paisaje o así, no os veo, y después, porque me hace, he de reconocer, que me hace muchísima ilusión veros con tu pasaporte aromático, o sea, que, si ya me mandáis una foto con el libro, os lo agradezco muchísimo, y además de ello, pues, me ayudáis a que más personas conozcan tu pasaporte aromático, que de verdad que es un libro, es una saga de libros que he escrito para vosotros, para que los leáis, para que os ayude, para que conozcáis los aceites esenciales, en toda su, bueno, en toda su magnitud, todo lo que os pueden ofrecer, o sea que, de verdad, muchísimas gracias, por haber adquirido tu pasaporte aromático, y nada, ya me cuentas, disfruta del viaje, disfruta del libro, y ya me cuentas, claro que sí, muchísimas gracias, Maite, Maite Alarcón, Sonia, ya te pregunté por mail, tema, uso de aceites esenciales en peludos, porfis, pues perdona, porque no me llegó, o sea, no me llegó, o me fue a no deseado, o no sé, pero no lo he visto, Maite, nada, para peludos, bueno, aquí con, con precaución, vale, con precaución, porque los peludos tienen un olfato muchísimo más desarrollados que nosotros, vale, no sé para qué en concreto, porque matízame un poco para qué quieres utilizarlo directamente, porque en función de eso, pues puede ser un aceite u otro, aquí hay que, se pueden utilizar siempre con precaución, en nunca dejarlos a su alcance, porque además, bueno, pues van a rechazarlos, porque depende qué olor, van a, van a huir de él, porque imaginaros, para ellos es como, si nosotros tenemos que oler algo con, no sé, después de habernos tomado tres caramelos de menta, ¿no? Hay un frescor increíble, entonces, bueno, matízame para qué quieres utilizarlo, vale, bañuelos, saludos desde Puebla, México, qué bonito, qué bonito, aceites para las pecas, o manchas en las manos, mira, para manchas, hay dos aceites, aceite de romero verbenona, y aceite de limón, entonces, si es en las manos, cuidado con el limón, con el sol, si no, te tapas, llevas guantes y ya está, te lo, te lo aplicas en la zona localizada, pues con un bastoncillo, y te aplicas antes de, de tu crema aclarante, bien, habitual, o tu aceite, por ejemplo, aceite de rosa mosqueta, te aplicas limón o romero quimiotipo verbenona, en la zona de manchas, antes tipo serum, y después te aplicas, pues, en un aceite como la rosa mosqueta, vale, y bueno, y las, las pecas, qué pasa, que las pecas, son bastante constitucionales, que ocurre, aclaran, pero desaparecer del todo, a medida que, vas otra vez teniendo contacto con la luz, pueden volver a aparecer, vale, vale, Charo, me encanta escucharte, gracias Charo, muchísimas gracias, está Eva por aquí, hola Eva, qué tal, eh, Isabel, desde Argentina, hola, los aceites esenciales, bioolfativa y difusor, afectan a mujeres con embarazo de cuatro meses, eh, depende, depende, eh, es decir, mira, las mujeres embarazadas, menos de tres meses, no se recomienda andar con muchos aceites esenciales, porque el embarazo hace que los, el olfato se multiplique, pues es un sistema de defensa del feto, ni más ni menos, para garantizar la supervivencia, ¿no? entonces, eh, los tres primeros meses, se recomienda, bueno, pues no estar muy en contacto con aceites esenciales, salvo casos puntuales, a partir del tercer mes, hay aceites que no se deben inhalar, hay aceites que no hay problema ninguno, entonces, depende, te diría que depende, entra en tu villa, en lavillaromática.com, y ve embarazo, y ves todos los aceites prohibidos para difundir, pero en principio no hay problema, para aceites normales, eh, normales, quiero decir cítricos, para aceites de ambiente, normalmente no hay problema, ¿vale? son aceites mucho más específicos, Gina, gracias por tu respuesta, gracias a ti, vale, Yoshi, para la caída del cabello, ¿veis como siempre van coincidiendo las preguntas? porque esta ya la he respondido también, para la caída del cabello, le das para atrás al vídeo, y ya ves la sinergia y los aceites, perfecto, Ana Cobos me dice, ¿cómo se encarga el pasaporte aromático? ¿soy de Argentina? pues te tienes que poner en contacto con Patricia Cabrera, que pondré, compartiré ahora en el, en el cabecero, en donde podéis conseguir los libros, en España, www.lavillaromática.com barra libros, en Uruguay, en Argentina, por medio de Patricia Cabrera, que compartiré aquí, lo que pasa es que al principio tuve un problema con internet, y no pude compartir en el encabezamiento, pero ahora mismo, eh, pongo además Patricia Cabrera está por aquí conectada, o sea que, que nada, ya, ya os pongo en contacto, no te preocupes, Ana. Maite para mareos, ah, vale, para los peludos para mareos, sí, la esencia de limón, la esencia de limón no hay problema, en difusión, no se la pongas directamente, vale, para, para que lo huela, o incluso, lo que sí puedes hacer, es ponerle el colgante aromático, hay un colgante que tiene una, una esponjita, eh, y se lo puedes poner en la correa, el colgante aromático, con una gota de limón, vale, para el viaje, y ahí no hay problema, porque no es algo, lo que no puede ser, es ponerle el bote en la nariz, es muy, demasiado concentrado, pero en el ambiente, o una gota, en el colgante aromático, es recomendable, para, no hay problema ninguno, para un viaje largo, pues ahí va, ahí va, ahí va, el limón, la esencia de limón, sin problema ninguno, yo lo pondría en un colgante, y claro, igual es que no va contigo, en un viaje largo, no sé si va contigo o no, si no va contigo, seguro el colgante aromático, vale, si va contigo, sí que se lo puedes, pues se lo puedes dar a oler, el colgante, vale, perfecto, muchas gracias por la información, gracias a vosotros, bueno, perfecto, voy a ver si hay alguna pregunta más por aquí, y si no, el resto la respondo, pues, después, vía, vía escrita por aquí, vale, está por aquí, no sé dónde me quedé, nadie, dónde se consiguen, ya respondí, vale, está por aquí, está Liz, hola Liz, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cuánto tiempo sin verte? Vale, buenas tardes, naturalmente natura, me pregunta, para una calcificación en el tendón de Aquiles, ¿qué se podría dar? Muchas gracias, bueno, se podría dar una sinergia antidolor, se podría dar una sinergia a base de gauteria, lemon grass, puede ser, yo para algo tan localizado, además, yo hay una base que utilizo, que es la sinergia 108, que sí que es de la marca Vaxmi, pero es excelente para cualquier base para el dolor, ¿bien? Es una sinergia que ya tiene aceites vegetales, y a esa sinergia le añado aceites específicos, en este caso, gauteria, por ejemplo, y lemon grass, para la zona específica, y ayuda, y vas a, sobre todo, a mejorar la circulación, y a mejorar la irrigación de la zona, porque es el problema de las calcificaciones, ¿vale? Venga, respondo una pregunta más, está para aquí Mara, hola Mara, ¿vale? Para perludos, para el dolor, es un perro grande, tiene desgaste en las articulaciones, y le duele bastante, pues, para igual que, el problema, si no es, que lo vayan a estar oliendo todo el rato, se le puede aplicar para el dolor, como para adultos, ¿vale? Lo dicho, gauteria, se le puede aplicar lemon grass, en una proporción, yo le pondría la proporción más baja de aceites, no tanta proporción de aceites, pero, una base, como puede ser, eso el 108, o un aceite de sésamo de base, y le añadimos, pues, un par de gotas de gauteria, y, y lemon grass, ¿vale? Para la zona localizada. Vale, Monse me dice, yo tengo un perrito, y es muy activo, ¿me puedes decir cuál ponerle? ¿Para qué? Igual es una naturaleza, que es activo, para que esté un poco más calmado, vía difusión, le puedes poner aceite de lavanda, vía difusión, en el ambiente, para que esté más, más tranquilo, puede ser, está Raquel, por aquí está Toni, está Denise, vale, Silvia dice una divina, es Patricia, yo se lo compré a ella, es un sol, por supuesto que es un sol, Patricia, contactar con ella, Argentina y Uruguay, para comprar tu pasaporte aromático, que es una delicia, de verdad. Claudia es de Argentina, tengo mucha congestión nasal, catarro, y me duele la cabeza, vale, respondo a estas dos preguntas, que ya he visto, esta y la del cabello, vale, para congestión nasal, estupendo, claro, yo diciendo que aquí estamos asados de calor, y claro, en esa parte del mundo, estáis todo lo contrario, estáis con congestión nasal, que ya nos tocará, ya nos tocará, vale, hay varios aceites para esto, puede ser la rabinsara, puede ser el eucalipto radiata, puede ser el eucalipto glóbulus, puede ser el árbol de té, puede ser el romero verbenona, ¿cómo utilizarlos? Cualquiera de estos, elige uno, vía olfativa, y además de ello, con una base, te lo aplicas con una base como almendras, te aplicas un par de gotas, de uno de los que haya dicho, pues eucaliptos, puede ser pino silvestre también, en esta zona, vale, en la zona de los senos paranasales, y además de vía olfativa, vía olfativa puede ser en un difusor, o puedes aplicarte un par de gotas en el pecho, además de ello, si te duele la cabeza, el número uno es la menta piperita, vale, menta piperita, en la zona, te aplicas un par de gotas, para aliviar el dolor, y bueno, y muchos baos, y bebe mucha agua, y todas estas cosas, vale, bueno, Saler Tersanal me dice, para brillo y suavidad del cabello, mira, para brillo y suavidad del cabello, realmente, puedes aplicarte una mascarilla, o sea, aceites vegetales, y el cabello te va a quedar fenomenal, yojoba, sésamo, almendra, sobre todo yojoba, una mascarilla, es decir, que le puedes añadir, pues un par de gotas de aceite, por ejemplo, de naranja, de esencia de naranja, y te lo dejas expuesto, una media de 20 minutos, 25 minutos, y después te tienes que lavar el cabello, y queda un cabello espectacular, vale, esto lo puedes hacer, dos veces a la semana, más o menos, y, pues a la larga, vas a ir viendo, que el cabello va cogiendo, más brillo y más fuerza, además, vale, bueno, voy a seguir por aquí, y ya acabamos, así es un viaje largo, de larga distancia, vale, pues el colgante aromático, es genial para esto, vale, venga, respondo a Gemma, y nos vamos, a, aquí, en España, a, a, casi a dormir, poco menos, ¿no? porque son las 9, bueno, yo es que soy como las gallinas, me despierto a las 5, y me acuesto temprano, ¿no? entonces, pero bueno, casi, 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 y ahí en Argentina, pues iréis a pasar la tarde, Gemma, ¿qué usos puedes darle al hidrolato de salvia esclerea? el hidrolato de salvia esclerea, es espectacular, como limpieza energética, para, para limpiar la piel, como tónico facial, para limpiar la piel, es un gran antiséptico de ambiente, limpieza energética, me refiero a cuando uno está muy cargado, o hay un ambiente muy cargado, para pulverizar alrededor nuestro, alrededor de nuestro campo energético, la salvia esclerea, y también como antiséptico, puede ser un antiséptico, incluso para, para limpiar alguna herida, para, para limpiar la piel, como antiséptico, y como, eh, limpiador energético, vale, aquí Patricia ha dejado el teléfono, para las que preguntáis, por, eh, su contacto, para comprar tu pasaporte aromático, aquí estamos, Argentina y Uruguay, y aquí Patricia ha dejado su teléfono ya, gracias, 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 Gloria, Sonia, muchas gracias, por compartirnos con tanta generosidad, gracias a vosotros, de verdad, gracias por estar aquí, un domingo más, gracias por vuestras preguntas aromáticas, gracias por, por, bueno, pues por seguirme durante toda la semana, por comentarme, y porque de verdad, gracias a vosotros, es como, crezco, y como, eh, bueno, pues expando mi conocimiento, porque a través de vuestras, de vuestras dudas, es como yo, no me paro, de verdad, que no me paro, va a haber muchas novedades, en los próximos semanas, en las próximas semanas, que estoy en ellas, que estoy con, con, bueno, pues con un par de, bueno, un par de cosas, no, con tres, con tres cosas, que voy a compartir en cuanto estén, las voy a compartir con vosotros, o sea que, de verdad, muchísimas gracias, utilizad los aceites esenciales, leed la saga, tu pasaporte aromático, que se me cae el suelo, con el impetu ya, leed la saga, tu pasaporte aromático, de verdad, la he escrito, para que la disfrutéis, para que disfrutéis, de los aceites esenciales, para que tengáis una guía práctica, para, para de verdad, que, le saquéis el mejor rendimiento, y cread vuestros espacios aromáticos, para mejorar, vuestro bienestar, a nivel físico, a nivel mental, y a nivel emocional, y si aún, no estáis en el grupo de Telegram, uniros al grupo de Telegram, Sonia, tu pasaporte aromático, Telegram es una aplicación gratuita, en la que comparto el contenido, que comparto en las redes sociales, pero en vez de en el email, lo recibís en el móvil, directamente, todo el contenido, y ahí tenéis, también, toda la información, sobre aromaterapia, que paséis, un domingo, lo que nos queda, domingo, espectacular, en el otro lado del mundo, aún os queda toda la tarde, que paséis, un domingo, excelente, os mando, un abrazo enorme, cuidaros muchísimo, un abrazo.